Javier Jiménez Esprillú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, reveló que la plataforma del hangar presidencial del aeropuerto de la Ciudad de México será convertida en una terminal para los usuarios del propio aeropuerto, como parte de la reestructura que se realizará especialmente en la Terminal 2 desde el año próximo, con una inversión de al menos 3.000 millones de pesos y cuyo proyecto fue aprobado este viernes por el presidente electo. Nos autorizó el proyecto que vamos a desarrollar el año próximo para la rehabilitación del aeropuerto actual de la Ciudad de México donde vamos a hacer muchas cosas muy importantes. Vamos a hacer nuevas plataformas para posiciones, vamos a utilizar la plataforma del hangar presidencial para hacer ahí también una plataforma de pasajeros internacional, vamos a modificar la estructura de la Terminal 2, ustedes han visto que los brazos del aeropuerto se han ido hundiendo, los vamos a reforzar para que... Ya no haya hundimientos, apuntó Jiménez Esprillú, presentó además a Andrés Manuel López Obrador un avance del plan maestro para construir dos pistas y una terminal aérea en Santa Lucía, el cual contempla un presupuesto de 70.000 millones de pesos, de los cuales se ejercerían 10.000 millones el año próximo. Dijo que aún no está concluido el plan maestro, pero se prevé de inicio desplazar algunas instalaciones militares con la aprobación de la Sedena. La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, respondió al desplegado de gobernadores panistas, que consideraron que el nuevo gobierno federal pretende dejarlos bajo la dirección de coordinadores estatales en lo relacionado con el tema de seguridad. Hizo una aclaración sobre el origen y atribuciones de los coordinadores estatales, están dentro de la estructura de la Secretaría de Bienestar, los delegados que no, superdelegados, van a bajar los recursos para los programas sociales, van a estar pendientes de esos recursos. Para los programas sociales, que de hecho ni siquiera los van a tocar porque van a ser a través de tarjetas y los derechohabientes, los beneficiarios de estos programas va a tener una tarjeta para no tener intermediarios, señaló Sánchez Cordero. En tanto, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, atribuyó la actitud de los gobernadores a un nerviosismo de carácter presupuestal, Yo veo a algunos gobernadores muy acelerados, muy nerviosos, el proceso en La negociación del presupuesto todavía no inicia, en este año como hay cambio de gobierno el presupuesto se presenta máximo el 15 de diciembre, entonces, algunos gobernadores que están muy nerviosos, señaló Delgado. Ricardo Montreal, coordinador de los senadores de Morena, detalló el plan de austeridad de la Cámara Alta, que generará ahorros del 25% de su gasto para el próximo año, 50% menos de asignación a grupos parlamentarios, casi 500 millones de pesos menos a grupos parlamentarios de subvenciones, reducir alimentos a senadores. El día de la elección, el complemento de Aguinaldo se elimina, el seguro de separación individualizado se elimina, el estímulo por evaluación de desempeño se elimina, gastos médicos mayores se elimina, vales de despensa se elimina, reembolso de gastos de alimentación se elimina, apuntó Montreal. Con información de Carmen Jaimes TFO.